¿Cuánto le cuesta a los potosinos la educación artística? El Instituto Potosino de Bellas Artes es un organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. Fue fundado el 1 de julio de 1955, convirtiéndola en la primera institución en San Luis Potosí, que su vocación es la de ser una escuela de iniciación artística en sus diferentes expresiones, danza, teatro, artes visuales, literatura y fotografía. Durante el presente año, el Instituto Potosino de Bellas Artes, según la Ley de Presupuestos de Egreso del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2016, recibirá 23.895.334 pesos, muy por encima de lo que se otorga en el mismo año al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, con 8.593.916 pesos. En entrevista, para Trasbambalinas, se le preguntó a la directora general del IPVA, Marta Eugenia Ocaña, en qué se invertirán los más de 23 millones de pesos que se le otorgarán, ante lo cual señaló que esta cantidad está etiquetada para el pago de los trabajadores del IPA, incluidos administrativos y maestros, quienes, según palabras de la titular, son quienes se llevan gran parte de este presupuesto. Mira, ese presupuesto está etiquetado al capítulo 1000 y generalmente es, no generalmente, es casi en su totalidad para nómina. ¿Para los trabajadores? Para las trabajadoras, sí, así está desde antes de mi llegada. Entonces, eso es lo que se utiliza para pagar sueldos y todas las prestaciones a los trabajadores. ¿De cuántos empleados estaremos hablando? ¿De cuántos empleados? La verdad, el número exacto como tal no te lo puedo decir porque fluctúa con los maestros que entran y salen y estamos hablando aproximadamente de unos 100 empleados, 100, 120 empleados. Con respecto a los alumnos... Pero eso no quiere decir que sean todos administrativos. Nuestro gasto fuerte en maestros es en maestros, no en gente administrativa. La planta administrativa es muy poca la que te puedes encontrar aquí afuera. Esto quiere decir que independientemente que el trabajador de Litva sea administrativo o docente, de los 23.895.334 pesos a cada uno de los 100 trabajadores que dice tener la directora de Litva, Marta Eugenio Caña, se le destinará aproximadamente la cantidad de 238.953 pesos con 34 centavos. Según la titular de Litva, en el primer semestre del 2016, el instituto tiene inscritos a 700 alumnos que también pagan una cuota de inscripción. Los pagos para estudiar en esta escuela, ubicada en la Avenida Constitución, se realizan de manera semestral. Cabe destacar que el ingreso por inscripción es independiente a los 23 millones que recibirá el Litva durante el presente año. ¡Gracias!